Hola, quizás conozcas a este hombre. Es el famoso luchador de artes marciales mixtas Yuri Boika. Acaba de salir de la prisión más intimidante de Rusia y está listo para conquistar el mundo de las artes marciales mixtas. Pero ni siquiera en una pesadilla es capaz de imaginar el camino que tendrá que recorrer hacia la fama mundial. Yuri Boika vive, entrena y actúa en Kiev. Lleva 10 años en una colonia de régimen estricto y ha participado en cientos de reyertas clandestinas para intentar ganar su libertad. Si alguien más estuviera en su lugar, habría renunciado a sus sueños hace mucho tiempo, pero Yuri no lo hizo. Sueña con títulos verdaderos, no carcelarios. Mientras tanto, en Black Hills, donde el luchador una vez sirvió y luchó, aparece una nueva estrella, un siniestro prisionero apodado Nightmare. Un día, entre peleas, Boika va a la iglesia local a llevar donaciones. En realidad, él mismo financió la construcción de esa iglesia. El luchador trata de encontrar su salvación en la religión. Sin embargo, el Santo Padre duda del camino que ha elegido transitar. Boika lo contradice. Cree que el Todopoderoso le otorgó un don único y que sería un pecado de su parte no usarlo. Por lo tanto, con el corazón tranquilo, sigue entrenando y pronto se entera de que su entrenador Kirill le ha encontrado una oportunidad de pelea. Y no se trata de una pelea clandestina, sino una verdadera pelea de elegibilidad que puede darle un boleto al Campeonato Internacional Europeo de Artes Marciales Mixtas. Con el entrenador como compañero, Yuri viaja a Budapest. Los ojos de Boika están puestos en una victoria arrolladora. Especialmente porque las primeras filas de la arena están repletas de cazadores de talento quienes seleccionan a los mejores atletas para ofrecerles futuros contratos. Comienza la pelea. Desde los primeros segundos queda claro que el oponente de Yuri es un atleta bastante fuerte. Boika apenas logra esquivar sus hábiles golpes y casi lo golpean en un par de ocasiones. Pero la insistencia del oponente enfurece tanto a Yuri que va con todo asestando peligrosos golpes en el pecho y la cabeza. El oponente pierde su protector bucal y apenas se pone de pie. Boika incluso se pavonea frente a la audiencia y celebra la victoria. Pero el oponente se levanta después de todo. Entonces Yuri desata toda su ira con una tonelada de ladrillos. Boika triunfa. Después de la pelea, los cazadores de talento se acercan a él y le dicen que no han visto una pelea tan impresionante en mucho tiempo. Los hombres quieren volver a ver a Boika en Budapest y le ofrecen unirse al nuevo torneo en un par de semanas. Yuri acepta de inmediato y luego recibe su pago de manos de Kirill por la reciente victoria. Al salir de la arena, Boika ve que su oponente está siendo llevado a algún lugar en camilla. Le informan que el hombre se encuentra en estado crítico y que pasará a la unidad de cuidados intensivos. Yuri está seriamente preocupado. Recuerda inmediatamente las palabras que el sacerdote le había dicho un par de días antes de la pelea. A la mañana siguiente, despierta de una pesadilla y se dirige directamente a la sala de entrenamiento donde está sentado Kirill. Boika le pregunta qué había ocurrido con el oponente del día anterior. El entrenador no entiende por qué Yuri necesita esa información. En todo caso, había resultado vencedor. Pero al final, le dice la verdad. Yuri no puede creer que eso sea posible. Le pregunta a Kirill en nombre del oponente. El hombre resulta ser en realidad Viktor, originario de la ciudad rusa de Drovni. El entrenador le aconseja al peleador que se olvide y siga adelante. De todos modos, todos los luchadores entienden perfectamente los riesgos antes de entrar al ring. Pero Boika se niega a seguir su consejo. Después de ver la foto de Viktor y su esposa, decide firmemente ir a Rusia y redimirse. Ni siquiera se intimida por el hecho de que en Rusia es un criminal fugitivo que salió de prisión gracias a peleas clandestinas. Yuri le ordena a su asistente buscarle documentos falsos y le deja en claro que no aceptará un no como respuesta. Mientras Boika llega al país vecino, el funeral de Viktor se lleva a cabo en el pequeño pueblo de Drovni. Un hombre sospechoso se acerca a la viuda del luchador. Le informa cínicamente a la mujer que la muerte de su esposo no cambia los términos de su deuda y ahora la viuda está obligada a pagarle. Mientras tanto, Yuri cruza la frontera rusa con un pasaporte falso. Se registra en un hotel y va directo al centro infantil y juvenil donde trabaja la viuda de Viktor. Pero no tienen tiempo de hablar. Unos sujetos toman a la chica, la meten a un auto negro y la llevan a algún sitio. Boika se separa del guardia de seguridad local de manera amenazante y se entera de que la viuda había sido llevada a un misterioso segundo trabajo. Yuri se dirige a la dirección y descubre que se trata de un club nocturno donde realizan peleas de artes marciales mixtas por las noches. Boika se para en la puerta y observa la pelea del campeón invicto del club, Igor Kazmir. Entonces se enfurece por el comportamiento engreído del luchador. Este se muestra seguro de que el ring le pertenece y usa trucos sucios contra los oponentes. Pero luego se distrae con otra cosa. Ve a la viuda de Viktor trabajando como camarera. Pero Yuri no tiene tiempo de hablar con la viuda. Los guardias de seguridad lo notan de inmediato y lo sacan del lugar. Dicen que la chica pertenece a su jefe y que Boika no tiene derecho a acercarse a ella. Los guardias provocan al luchador y en pocos instantes, Boika vence a los gorilas con una agilidad asombrosa. El mismo hombre sospechoso sale del edificio de enfrente y se presenta como Zurab. Aplaude a Yuri por el espectáculo que acaba de dar y le informa que el club le pertenece. El jefe del crimen local incluso le ofrece su anillo a Boika, pero este último rechaza la oferta. Dice que está allí para hablar con Alma, la camarera. Entonces Zurab se niega sin dudarlo y ordena a sus muchachos vigilar a Yuri. Pero las amenazas de los bandidos locales no asustan a Boika. Al día siguiente regresa al lugar de trabajo de Alma y logra entrar al edificio después de golpear al secuaz Durab. Al principio duda en decirle la verdad a la viuda. Solo expresa sus condolencias y le entrega a Alma una carta de su difunto esposo. Pero cuando la chica comienza a preguntar de dónde se conocen, él se descubre. Yuri pregunta si hay algo que pueda hacer por Alma. Ella responde que lo único que necesita es que su esposo regrese de entre los muertos. Ella rechaza el dinero ofrecido por Boika, diciendo que está sucio de sangre y llamándolo asesino. Mientras tanto, el club de Zurab recibe nuevos luchadores, pero al mafioso no le gustan. En realidad está en busca de un verdadero campeón que convierta las peleas locales en verdaderos espectáculos. Y su espera llega a su fin cuando Yuri aparece en la puerta del club. Boika le ofrece un trato a Zurab. Peleará en su ring a cambio de que el mafioso le otorgue a Alma su libertad. Entonces acuerdan tres peleas, pero con la condición de que Boika se enfrente al principal campeón del club. Yuri acepta y dice que realizará las tres peleas la siguiente semana porque no tiene la intención de quedarse en la ciudad durante mucho tiempo. Solo hay un problema. Zurab grita el nombre real de Boika en voz alta, lo que demuestra que no podrá escapar de sus ubicuos secuaces ni siquiera con sus documentos falsos. Después de la conversación en el club, Yuri llama a Kirill y le dice que tendrá que quedarse una semana más. El entrenador trata de disuadirlo, pero Boika es inflexible. Le ordena al asistente que cambia el boleto para otra fecha. Al día siguiente, Alma espera a Yuri fuera del hotel. Ella, exasperada, le dice al luchador que no ha pedido ayuda y le exige dejarla en paz. La viuda de Victor cree erróneamente que Boika ha llegado allí para conquistarla como una especie de premio. Pero el luchador le deja claro que no está interesado en ella, sino que ha llegado a redimirse no con la chica, sino consigo mismo. Llega el día de la primera pelea. Mientras los oponentes se preparan, Zurab observa todo felizmente desde el palco VIP. El oponente de Yuri resulta ser más fuerte de lo esperado, pero Boika se recupera rápidamente y lo presiona de forma activa. Al final, pone al oponente sobre su espalda. Lo sujeta por la garganta ahí. Mientras descansa después de la pelea, Alma le trae agua. Yuri le pregunta a la chica si hay un gimnasio cerca porque no quiere entrenar en el gimnasio de Zurab, ya que la audiencia allí es desagradable. Alma dice que puede venir a entrenar a su lugar de trabajo. Al día siguiente, Yuri va al centro infantil y juvenil y se ejercita donde Víctor una vez se preparó para las competiciones. Llega la hora del segundo enfrentamiento. El presentador anuncia que Yuri Boika, ya conocido por la audiencia, luchará contra las celebridades locales, los hermanos Ocerov. En consecuencia, Yuri se entera de que tendrá que luchar contra dos personas, de lo que, por supuesto, no se le advirtió. O más bien, en cierto sentido, a Yuri le toma un tiempo orientarse en una lucha contra dos oponentes, pero toma rápidamente la iniciativa y derriba a ambos hermanos por turno. Sin embargo, la batalla continúa. Tan pronto como Boika trata con un Ocerov, el segundo ya está allí. En cierto punto, uno de los oponentes lesiona gravemente la espalda baja de Yuri y apenas encuentra la fuerza para seguir adelante. Pero Boika vislumbra el rostro de Alma y logra noquear a ambos oponentes con su último esfuerzo de voluntad. Yuri sale del ring cojeando. Toda la audiencia corea su nombre y la esposa de Víctor parece mirarlo con ojos completamente diferentes. Se acerca un nuevo día. Zurab recibe a un policía en su oficina, a quien exige que le entregue a Nightmar de la prisión de Black Hills. El policía inicialmente se niega, porque la última vez casi pierde su trabajo a causa de una aventura similar. Sin embargo, Zurab tiene un as bajo la manga. Le dice al teniente que obtendrá no solo dinero, sino también a un criminal fugitivo. Yuri Boika. Aún sin saber lo que se avecina, Boika va a entrenar inmediatamente después de la pelea. Alma visita al luchador durante la clase y se ofrece a aplicarle un ungüento especial en la espalda. Pero cuando Yuri le pregunta por qué no se marcha de la ciudad, la mujer se ofende y lo deja a mitad de camino. Según Alma, ese centro es el sueño más grande que ha tenido junto a su difunto esposo, para lo cual pidieron dinero prestado al traicionero Zurab. Abandonar ese centro y a los niños que dependen de él sería una completa locura de su parte. Después de enterarse de que Boika va regularmente al lugar de trabajo de Alma, Zurab se pone celoso, se acerca a ella y comienza a poner a la mujer en contra de Yuri. Kirill vuelve a llamar a Yuri y le dice que todo Budapest está cubierto de carteles con su nombre. Se espera que se una a las competiciones lo antes posible. Boika le promete que estará en la parada del autobús a las 9 de la noche. Y cuando regresa a la habitación del hotel, se encuentra allí con un huésped no deseado. Alma quiere averiguar toda la verdad sobre lo que sucedió aquel fatídico día. Le dice que está lista para escuchar la verdad, ya sea que haya sido un accidente o no. Entonces, Boika cuenta su historia. Dice que hizo cosas terribles, por lo que estuvo en la cárcel durante mucho tiempo. ¿Era un hombre malvado y lleno de odio hasta que encontró a Dios? Cientos de veces, Yuri luchó en las arenas más sucias de las prisiones más abominables. Y así, cuando Dios finalmente le dio la oportunidad de demostrarle al mundo entero que valía algo, Yuri dejó de ver a una persona en el ring frente a él. Para él, Víctor era solo un obstáculo en el camino hacia su sueño más preciado. Yuri sabe que nada de eso es suficiente para compensar la pérdida de Alma, pero está arrepentido de todo corazón. Boika finalmente entra al ring contra su principal oponente, Igor Kazmir. Hay una lucha feroz durante la cual van cabeza a cabeza. Pero el oponente está jugando un juego muy sucio. Inflige aún más lesiones en la espalda baja ya dolorida de Yuri, y ni siquiera duda en lanzarle unos cuantos golpes a la ingle. Boika casi se da por vencido y Kazmir comienza a celebrar la victoria, rematando con sus manos la espalda del hombre tendido. Pero Yuri vuelve a captar la vista de Alma entre la multitud y se pone de pie con renovado vigor. Se vuelve feroz y asesta una serie de golpes devastadores en los puntos vulnerables del enemigo. Kazmir está desorientado y Boika puede noquearlo fácilmente con una poderosa patada. Boika sale del ring rodeado de admiradores. Piensa que el trabajo está hecho, por lo que puede ir a Budapest para la competencia de sus sueños. Pero Zurab tiene otros planes. Se hace el tonto y dice que acordaron tres peleas y una batalla con el campeón. Y Kazmir no es un campeón, sino solo un payaso local. Yuri está furioso por este engaño, pero recibe un ultimátum. O vuelve a entrar al ring, o Alma seguirá siendo propiedad de Zurab para siempre. Anuncian la pelea principal de la noche, el victorioso Yuri contra un matón recién llegado de prisión. Boika ve a su oponente y no puede creerlo. Nightmare es el doble de grande que él. Alma, a quien Zurab ha sentado junto a él en el palco VIP, también está muy preocupada. Comienza la pelea. En el primer minuto, Yuri pierde su protector bucal y cae hacia atrás. Todos piensan que está noqueado, porque ya están celebrando la victoria de Nightmare. Pero Boika aún recupera la conciencia. Tiene unos segundos más para levantarse y continuar la lucha. Ve a Alma preocupada y a Zurab riéndose y reúne las últimas fuerzas que le quedan. La espalda baja lesionada de Boika recibe varios golpes. Sin embargo, sigue luchando, superando el dolor. Pero su oponente está notablemente exhausto y también comienza a rendirse. Yuri empuja a Nightmare con golpes en el pecho, pelea en el suelo con él y aplica una técnica dolorosa y luego… Boika se regocija, sin siquiera sospechar que los tipos combates ya lo están esperando en la salida. En el último momento, se da cuenta de que Zurab sujeta bruscamente a Alma y la arrastra a algún lugar del palco VIP. Pero Yuri no tiene tiempo para detener al villano, porque los guardias de Zurab comienzan a golpearlo. La viuda de Víctor ve el cuerpo de Boika antes de irse y grita pensando que está muerto. La gente sale corriendo del club, presa del pánico, pensando que ha comenzado una redada. Sin embargo, no logran entregar a Yuri a la policía, ya que se levanta, noquea todos los secuaces combates y otro guardia de la mafia de dispara. Zurab escucha un disparo desde su oficina, toma un arma y sale corriendo del club con Alma sujetada. En el camino, intercambia disparos con Yuri, le inflige varias heridas más y casi alcanza el auto, pero Boika es más rápido. Alma y Yuri se quedan solos. Ella dice que Boika necesita urgentemente ver al médico, pero él ni siquiera la escucha. Yuri admite que antes no tuvo el corazón para pedírselo, y finalmente le pide perdón. Sin escuchar las preciadas palabras, Boika se entrega a la policía. Ahora Yuri está de vuelta en Black Hills. Seis meses después, Alma lo visita por primera vez. Ella se disculpa por no llegar antes. No estaba lista. Al comienzo de su relación, Alma estaba demasiado enojada con Yuri, pero él le demostró que todavía hay cosas buenas en el mundo. La viuda de Víctor agradece a Boika por devolverle la libertad y la dignidad, y finalmente pronuncia la frase más esperada. Y aquí terminan las desventuras de Yuri y Boika. Los creadores de la franquicia prometen una serie, pero aún tendremos que esperar. Deja un comentario y cuéntanos cuál crees tú que será el próximo paso de nuestro héroe. Y suscríbete al canal, tenemos muchas más películas interesantes para ti. ¡Gracias!